Bueno que si nos vamos con este tema, hego sanando y dice Recordando el señor de los tirantes Y coche A la bandera de sus amigos, hermanos santos y esto dice Recordando el señor de los tirantes 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 La mesera que se pasea y se menea Recordando el señor de los tirantes Ahora les voy a contar ¿Cómo es que el sapo te mata? Si el sapo te mata y se ensarta Si el sapo te mata y se ensarta Si el sapo te mata y se ensarta Ahora les voy a contar La culpa no es de la estaca La culpa no es de la estaca Si el sapo te mata y se ensarta La culpa no es de la estaca Si el sapo te mata y se ensarta Si el sapo te mata y se ensarta Por eso ya he pensado Por eso ya he pensado En esta noche buena Los nene con los nene Los nene con los nene La nena con los nene Mi amiga más querida Mi amiga más querida Te llama Mautalena Y si le doy un beso A ella le da pena Por eso ya he pensado En esta noche buena Los nene con los nene La nena con las nenas 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 La nena con las nenas